Soacha, Soacha podría implementar un pico y placa para tratar de controlar la cantidad de vehículos que transiten los fines de semana hacia otros municipios. Paula Granados, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Esta medida estaría a puertas de aprobarse y lo que busca es regular el aforo de personas que viajan a esos municipios de veraneo de Cundinamarca. Lo curioso de la medida es que no solamente se implementaría para vehículos, sino también para ciclistas. La nueva normalidad llegó con el ansia de los bogotanos de querer salir a viajar. Muchos de los capitalinos buscarán irse a las zonas cercanas de veraneo a piscinear o a tomar el sol. Para ir a esos destinos, como lo son Melgar, Girardot y Mesitas, entre otros, es necesario transitar por una de las salidas más concurridas como lo es Soacha. Sin embargo, el paseo no va a ser posible para todos a la vez, ya que la alcaldía de ese municipio estudia la posibilidad de implementar un pico y placa. El pico y placa lo que busca es que pudiéramos, con la evaluación que hagamos este fin de semana, determinar si el fin de semana siguiente iríamos con pares o impares. Y lo que busca es disminuir el número de personas que están yendo hoy a los pueblos de Cundinamarca. Hoy Cundinamarca tiene cerca de 60 pueblos que están cero COVID, pero si no cuidamos la salida de los bogotanos hacia esos pueblos, el brote inicial en esos pueblos puede ser muy grave. Pero no solamente se hará una restricción vehicular. Los deportistas que salen con sus bicicletas enlazadas a sus vehículos por este costado del sur de Bogotá para hacer ciclomontañismo, también se les hará un aforo. Hoy tenemos muchos ciclistas que nos alegran mucho porque hay que retomar nuevamente la normalidad, pero hoy más que la normalidad pues ya se salieron más aficionados al ciclismo, entonces tenemos que revisar también qué carros, cuántas personas están saliendo a montar cicla, a qué sectores van específicamente, qué es lo que queremos monitorear este fin de semana, con el fin de poder establecer los controles con el pico y placa que hemos establecido con el gobernador, para que el próximo fin de semana tengamos controlado ese aforo de ciclistas que van a hacer ecoturismo en Cundinamarca. En vista de estas posibles decisiones, los bogotanos ahora no sólo deberán estar pendientes del pico y placa de la capital en caso de que se vuelva a implementar, sino del de Soacha cuando quieran salir a viajar. Hay que estar atentos a los anuncios del alcalde de Soacha y corroborar cuándo es pico y placa ya, para los que quieran salir por la salida de Soacha hacia Girardot o Melgar, saber cuándo tienen pico y placa, cuándo no tienen para poder transitar por ese municipio.